Gran Madrugón de Autoservicio La Quinta, descuentos del 10 al 70%. Hola que tal mis amigos de Enlace Televisión, en este viernes fin de semana le traemos las tres canciones más sonadas durante toda la semana para que usted se conecte por supuesto con la número uno, Yariguies y Enlace Televisión. Estas son las tres más sonadas de la semana. En la canción número tres tenemos la canción del señor Silvestre Dangón, Por un Beso de Tu Boca. Y la canción número dos es para Manuel Turizo con esta hermosa canción que se llama Bésame. Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Bésame, háblame al oído y mátame, recorrer tu cuerpo es un placer, todo de ti quiero conocer. Y la canción más sonada en Yariguies en los 102.7 durante esta semana es Robarte un Beso de Carlos Vives y Sebastián Yatra. Escuchémosla. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón. Y para todos ustedes, mi gente, que pasen un feliz fin de semana. Quien les habló, Angelo DJ, locutor de Yariguies Estéreo. Y para toda la gente de Enlace Televisión, que estén conectados y por supuesto también con la número uno, Yariguies.